¡Aubert! Pita Mendoza, Aubert frente a la pelota. 3, 2, 1... ¡Gol de Cusco! ¡Qué sangre fría la de Aubert para pinchar la pelotita! Alopanenka marca el empate sobre el cierre del partido. Ahora, en 91 minutos, Cusco 2, Binacional 2, Edson pinchadita Aubert. Y acá lo vemos, ¿no? Pinchó el balón cuando ya se vio que se jugaba a la derecha Raúl Fernández. Hay que tener técnica y calidad. Si pierde el gol, lo mata. Si lo hace, uno lo aplaude, uno lo celebra, le reconoce su sangre fría, como bien lo dice Giancarlo Grande en el relato. Aubert ha hecho un doblete, pero es quien tiene que agradecer el empate...